Dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la lotificación La Campiña del Cantón San Antonio Abad, Los Indios, de Ciudad Arce. Las víctimas fueron identificadas como María Silvia Díaz, de 65 años, y Adriana de Jesús Garay, de 42. Ambas atacadas esta madrugada por sujetos que se conducían en dos camionetas, vestidos con ropas oscuras y camuflajeadas, similares a la vestimenta policial y militar. Esto según el reporte policial.